Dámelo, dame su y dame lo que me gusta a mí Sé que tú quieres mami, báilalo, mueve tu cintura, bózalo, dale tú el volumen, súbelo, no es para mañana Déjate llevar por el cuero como suena, déjate llevar por el cuero como suena baby Déjate llevar por el cuero como suena, déjate llevar que esto sigue hasta mañana El puente se sube, el puente se baja, el puente se sube, el puente se baja Y si cocina como camina, quiero la rapa Y si cocina como camina, quiero la rapa Tú sube, yo bajo, yo bajo, tú sube, tú sube, yo bajo, el relajo aquí se formó Dámelo, dame su y dame lo que me gusta a mí Dámelo, dame su y dame lo que me gusta a mí Dámelo, dame su y dame lo que me gusta a mí Dámelo, dame su y dame lo que me gusta a mí Dámelo, dame lo que me gusta a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!